Música 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 Estamos aquí desde hace tiempo Rompiendo cuerdas y ballenas Gritaremos al viento si es necesario Porque somos, somos de esta tierra La esperanza es lo último que se pierde Si quieres sacar algo de provecho Si creces en nosotros, nosotros creemos La música motiva nuestros sueños Desde aquí hasta el Erem, un camino muy largo Nosotros seguiremos aquí, en el viejo local de ensayo Desde aquí hasta el Erem, un camino demasiado largo Nosotros ya estamos aquí, esperando de hace rato Hoy nos veremos en el sitio de siempre En el sitio de siempre Una noche más en esta ciudad Hoy nos veremos en el sitio de siempre En el sitio de siempre Hoy a las ocho hay que ensayar Ooh, yeah Esperando una oportunidad Nuestra meta es solo llegar Las luces del escenario a reflejar Nos hacen sentir que esto nos va Cuando la música, cuando la música termina Los amigos siempre están ahí El mejor apoyo de nuestras familias Y el calor de un público que nos hace sentir Desde aquí hasta el Erem, un camino muy largo Nosotros seguiremos aquí, en el viejo local de ensayo Desde aquí hasta el Erem, un camino demasiado largo Nosotros ya estamos aquí, esperando de hace rato Hoy nos veremos en el sitio de siempre En el sitio de siempre Hoy a las ocho hay que ensayar A toda aquella gente Queremos también agradecer Por haber creído en nosotros Porque sin ellos no podíamos creer Oh, oh 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 Yeah Ni por un momento Pude yo pensar Que en esta situación Yo me iba a encontrar Ni por un momento Pude yo pensar Que en esta situación Yo me iba a encontrar Nunca lo pude imaginar Que tú me ibas a dejar Nunca lo pude comprender Nunca logré saber lo que es ¿Por qué te alejaste tú de mí? ¿Por qué te marcaste en ti Decirte quiero? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Te has marchado muy lejos, te has olvidado de mí Eres la primera chica y siempre lo serás Aunque te hayas marchado y ya lo volverás ¿Por qué te alejaste tú de mí? ¿Por qué te marcaste sin decirte quiero? ¿Por qué, por qué, por qué te alejaste tú de mí? ¿Por qué, por qué, por qué te marcaste sin decirte quiero? ¿Por qué, por qué te alejaste tú de mí? Ah, 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 ah a la ciudad. A mi casa llegué y me puse a recordar las noches de luna y cubata que dejamos atrás. Y ahora, de vuelta a la realidad, sigo pensando una vez más en estas noches de cuerdas y raíz que dejaron de sonar. Un año más, el verano quedó atrás. Llega septiembre, volvemos a la ciudad. A mi casa llegué y me puse a recordar las noches de luna y cubata que dejamos atrás. Y ahora, de vuelta a la realidad, sigo pensando una vez más en estas noches de cuerdas y raíz que dejaron de sonar. Y dejaron de sonar. ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás no vuelvan jamás, quizás nadie recordará las noches de luna y cubatas. ¡Gracias! Y dejamos atrás, es otra noche más y sigo sin encontrar aquella botella que tenía y que nunca la pude terminar. Y ahora, de vuelta a la realidad, sigo pensando una vez más en estas noches de cuerdas y raíz que dejaron de sonar. ¡Gracias! 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 Todas las targas de amor, que una de ellas me pusiste en lo que voy a decir yo Para que no me olvides, te doy mi dirección Te doy mi dirección, vivo en la esquina del cariño, en la calle del corazón Son recuerdos de un viejo amor, tú lo sabes, tú eres mi amor Son recuerdos de un viejo amor y tú lo sabes Son recuerdos de un viejo amor Yo nunca te olvidaré, en mi loco corazón Y jamás te dejaré, y te escribo esta canción Pero tú me has dejado en mí, y me he quedado en la soledad Y yo no puedo seguir así, creo que me tendré que matar Son recuerdos de un viejo amor Tú lo sabes, tú eres mi amor Son recuerdos de un viejo amor y tú lo sabes Son recuerdos de un viejo amor, tú lo sabes Tú eres mi amor Son recuerdos de un viejo amor y tú lo sabes Son recuerdos de un viejo amor Yo no puedo seguir así, creo que me has dejado en mí Son recuerdos de un viejo amor Gracias por ver el video.